La Fiscalía pide la prisión preventiva para la joven madre, quien había golpeado brutalmente a su hijo de apenas 10 meses. También fue imputado el hombre de 81 años por proxenetismo, el cual alojaba en su domicilio al adolescente y a su pequeño. La fiscal del caso Estela Maris allanó la habitación donde vivía la joven con su bebé y tras hallar varias evidencias de adicción de esta y luego de constatarse el maltrato físico que realizaba su pequeño, la fiscal decidió imputarla por violencia familiar. La madre sí está privada de su libertad. Tengo entendido que el juez final de garantías hizo lugar a nuestro pedido de la aplicación de prisión, atendiendo a que la misma supuestamente es adicta y también a que ella no tiene arraigo. O sea que libertad no solucionaría el problema de ella porque ella necesita un tratamiento para su adicción y también para sus problemas de agresión. Por otra parte, el anciano de 81 años fue imputado por proxenetismo. El mismo tendrá prisión domiciliaria, ya que por su avanzada edad no puede guardar reclusión en la penitenciaría regional. La madre por su parte será remitida a la cárcel de mujeres del Alto Paraná. Esta manifestó sentirse arrepentida por haber golpeado a su bebé. El niño está a cargo de la CODENI y será trasladado a un hogar temporal hasta que se resuelva el caso. La madre por su parte será remitida a la cárcel de mujeres del Alto Paraná.